... ¿Qué tal? Muy buenas noches seguidores de Nicaragua Actual Gerald Chávez les habla a esta hora, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial, les invito a que visite www.nicaraguaactual.tv nosotros nos encontramos en un lugar muy céntrico acá en la capital costarricense San José Costa Rica, estamos cerca de la municipalidad de San José Costa Rica, hace pocos momentos recibimos una información del fallecimiento de dos personas quienes recibieron impactos de bala cuando estaban circulando por esta zona exactamente por detrás de super de uno de los mercados acá en el centro de San José Costa Rica, extraoficialmente hemos conocido y les quiero presentar algunas imágenes de la escena que podría ser de un nicaragüense, pues lo que se está manejando hasta este momento es que podría tratarse de una persona de origen nicaragüense que estaría que de las dos personas que fallecieron a eso de las siete y media casi las ocho de la noche se estamos hablando de una persona de nacionalidad nicaragüense, todavía no las autoridades hemos conversado fuera de cámara y están recabando la escena del crimen están y realizando las respectivas investigaciones acá acaba de bueno ha estado lloviendo acá en la capital costarricense y pues lo que han mencionado es que pues están bajo las investigaciones todavía lo decimos extraoficialmente la información que conocemos es que podría ser de una persona de origen nicaragüense vamos a ver un poco de la escena nosotros le vamos a estar informando de lo que está aconteciendo aquí y pues también la información oficial del organismo de investigación de la OIJ pues que se encuentran en este momento es la información que queremos compartirles de último momento como les repito el hecho según alguna información que hemos recibido se registra a eso de las siete casi las ocho de la noche este es un lugar céntrico también conocido como el barrio cuba y estamos a las expectativas para llevarles la información y también corroborar lo que se nos han informado extraoficialmente queremos ser muy responsables con la información hasta que las autoridades o alguno de las personas pueda reconocer a una de las víctimas nosotros vamos a estarle informando le decíamos extraoficialmente ya conocimos que es una persona de origen nicaragüense y cuando ya tengamos la información oficial por supuesto se las vamos a compartir y otro de los datos que conocimos es que podría tratarse de son dos personas del sexo masculino y las edades o si no se vigila entre los 40 años es la información extraoficial que manejamos a este momento este momento Bueno en breves momentos nos vamos a conectar nuevamente para darles mayores detalles Sabemos que también ya se encuentran por aquí algunas personas nicaragüenses Pero vamos a esperar también la información oficial de las autoridades del organismo de investigación judicial OIJ Que también vamos a hacer la consulta para mantenerles informados www.nicaraguaactual.tv Le invitamos para que visite nuestro sitio web y en breves momentos otro dato que podamos tener Podamos informarles a través de nuestras redes sociales